Un momento, un momento, quiero presentarte de forma apropiada. Con ustedes, Tendry Martínez, el capitán. Ya lo saben, la ruta de la calle a través de la calle 96.3 FM del Grupo de Medios Telemicros, 7 de octubre de 2024. Sí, señor, gracias a toda la gente que está en sintonía. Abrochate el cinturón de seguridad, si es un conductor precavido, sí. Sí, preserva, cuida la vida, tu vida y la de los demás. Señores, ayer se citó algo, ¿verdad? Usted sabe que en el género urbano hay fronteo y ahora también hay retos, desafíos. Entonces, Rochi RD dijo esto. Escúchenlo de Rochi RD. 5 mil dólares al que le cante un verso de Chimbala. Una presentación artística de Rochi RD. Rochi ofreciendo 5 mil dólares al que le cante un verso de Chimbala. Yo no lo he pedido como la de, si conmigo hay que entrar un verso de Chimbala. Y nadie se va a la boca. Esto es muerta freneando, no sabemos. Yo no estaba, yo no freneo un río. Yo no lo he pedido, nadie se sabe un peso duro. Esto es muerta freneando, no lo he pedido. Yo no lo he pedido, yo no lo he pedido. Yo no lo he pedido como la de, ahí está. 5 mil dólares al que le cante un verso de Chimbala. 5 mil al que le cante un verso de Chimbala. 5 mil dólares. ¡Wow! Y calculando aquí ya cómo está la tasa. 5 mil dólares a cómo lo ponemos a 59, o sea 60. Vamos a ponerlo a 58. Son 290 mil pesos al que le cante un verso de Chimbala. Rocher es de fronteo, también para elevar el hype. Porque estamos en octubre, ahí vienen ya las contrataciones de noviembre y diciembre. Y hay que guisar, hay que tener un éxito no solo en la radio, en los medios, en todos los lados, de boca en boca. Hay que estar en la pámpara. Entonces, Chimbala, hace varios días está tirando su cosita. Chimbala, hablamos anteriormente de que Pink Floyd había vendido su catálogo por 400 millones de dólares. Sí, Chimbala lo vendió por 100 millones de pesos, su catálogo musical. Y está fronteando Chimbala, uno de los propulsores del Dembow. Ha estado, no fronteando, sino tirando cositas y ya Rocher le tiró otra cosita. Yo no quería decirlo, pero 5 mil al que me cante un beso, un verso de Chimbala. Un momento, un momento, quiero presentarte de forma apropiada. Con ustedes, Tendry Martínez. Tendry Martínez, el capitán. Tendry Martínez.